Los líderes de equipo eran empleados veteranos de Joyland, que trabajaban en el circuito de ferias cuando acababa la temporada alta. Muchos estaban, además, en el Comité de Servicios del Parque, lo que significaba que tenían que lidiar con las regulaciones federales y estatales, muy vagas en 1973. Y eludir las quejas de los clientes. Aquel verano, la mayoría de ellas estaban relacionadas con la nueva política anti-tabaco. El jefe de nuestro equipo era un tipo lleno de vida llamado Gary Allen, un hombre de 70 y pico de años que dirigía la galería de tiros de Annie Oakley. Ninguno de nosotros la volvió a llamar así después del primer día. En el habla, una caseta de tiro era una tómbola de escopetas y Gary recibía el nombre de agente. Los siete integrantes del grupo Beagle nos reunimos con él en su barraca, donde estaba disponiendo los rifles sujetándolos con cadenas. Mi primera tarea oficial en Joyland, justo con Aaron, Tom y el resto del equipo, fue colocar los premios en los estantes. Lo que ocupaban el puesto de honor eran los enormes peluches que prácticamente nadie nunca ganaba. Aunque, según nos explicó Gary, procuraba dar por lo menos uno cada noche cuando el rebaño se calentaba. Me gustan los marcados, dijo el viejo. Anda, que no. Y los marcados que más me gustan son los puntazos. Y con eso me refiero a la chica guapa. Y a los puntazos más que me gustaban son las que llevaban escote y se doblaban hacia adelante para tirar así. Agarró un rifle de calibre 22 modificado para disparar balines de aires comprimido. También se había manipulado para producir un fuerte y satisfactorio pum al apretar el gatillo. Y se inclinó hacia adelante para hacer una demostración. Así eso lo hace un tío. Les aviso que están cruzando la línea y los puntazos. Jamás. No veo ninguna línea, señor Ellen, dijo Ronnie Holston, un muchacho de aspecto nervioso con gafas y una gorra de Universidad del Estado de la Florida. Gary lo miró, apoyando los puños sobre sus inextisantes caderas. Sus vaqueros parecían mantenerse arriba, desafiando la gravedad. Escucha, hijo, te voy a decir tres cosas. ¿Estás listo? Ronnie insistió. Pero, daba la impresión de querer ponerse a tomar apuntes. También parecía que quisiera esconderse detrás del resto de nosotros. Lo primero, me puedes llamarme Gary o Pops. O ven aquí, viejo hijueputa. Pero no soy ningún maestro de escuela. Así que nada de señor. Lo segundo, no quiero volver a verte en la cabeza esa puta gorra de colegial. Lo tercero, la línea está donde yo diga que esté cada noche. Y puedo hacerlo porque esta es mi miente. Se dio un golpecito en una sien, hundida y llena de venas nudosas, para dejar bien claro este punto. Y después señaló con la mano los premios, los blancos y el mostrador donde los colines, los paletos, aflojaban la gallina. Esto, esto, está todo esto en mi mente. Y el tiro es mental. ¿Lo pillas? Ronnie no lo entendía, pero insistió enérgicamente. Y ahora quítate de inmediato ese susurro de gorra. Consíguete una visera de Joila o un perro gorra de Howie, el perro feliz. Apúntatela como tu primera tarea. Ronnie se quitó la gorra de la FSU como un cohete. Y se la emputeó en el bolsillo de atrás. Más tarde ese día, creo que el plazo de una hora, la reemplazó con una gorrita de Howie. Que él, en el que habla, se conocía como perro gorra. Después de tres días de mofas y ser llamado pipolo, salió con una nueva gorra al aparcamiento. Encontró una bonita mancha de aceite y se pasó un rato embadurnándola. Cuando se la puso de nuevo, tenía el aspecto apropiado. O casi. Ronnie Houston nunca lo logró tener del todo la pinta apropiada. Algunas personas sencillamente están destinadas a ser novata para siempre. Recuerdo que un día, Tom se acercó a él y le sugirió que necesitaba mear un poco encima de la gorra para proporcionarle ese toque final que lo significaba todo. Cuando se dio de cuenta que Ronnie se lo tomaba en serio, Tom reculó y le dijo que sumergiéndola en el Atlántico conseguiría el mismo efecto. Entretanto, Pops nos estaba evaluando. Hablando de mujeres guapas, parecido, percibo que tenemos a una entre nosotros. Erin sonrió con modestia. Chica Hollywood, cariño. Eso es lo que el señor Dean dice que haré. Sí. Entonces deberías de ir a Brenda Rafferty. Rafferty es la segunda al mando por aquí y también la mamá de las chicas del parque. Te dará uno de sus vestiditos verdes tan monos de tu talla. Dile que el tuyo lo quieres extra corto. Y una porra. Y una porra, viejo verde, replicó Erin. Y acto seguido se unió a la gente que echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. ¡Qué descarada! ¿Te crees que me ha hecho gracia? Pues sí. Cuando no les estés sacando fotos a los colines, ven a ver a tu tío Pops y te buscaré algo que hacer. Pero antes, cámbiate el vestido. No vaya a ser que te lo manches de gracia o serrín. ¿Capiche? Sí. Dijo Erin de nuevo con total profesionalidad. Pops. Allen miró su reloj. El parque abre dentro de una hora. Machines. Así que iréis aprendiendo a la vez que os ganéis el sueldo. Empezad por los aparatos. Nos apuntó con el dedo uno por uno, nombrando atracciones. A mí me tocó la de Carolina Spin, lo cual me agradó. Me queda tiempo para una pregunta o dos, pero nada más. ¿Alguien tiene alguna o estéis listos para empezar? Levanté la mano, insistió con la cabeza y me preguntó el nombre. Devin Jones, señor. Vuelveme a llamarme, señor, y estás despedido, chaval. Devin Jones, Pops. Desde luego, no iba a llamarle, ven aquí, viejo, hijueputa. Al menos, no todavía. Quizá cuando nos conociéramos mejor mutuamente. Ahí estamos, dijo él, en un asentimiento. Aparte de ese pedazo de mata, de pelo rojo, ¿qué tienes en la cabeza, Jonesy? ¿Qué significa feriante de feriantes? Significa que no, que uno es como el viejo Easter Book. Su padre se curó del circuito de ferias allá en los días de tormentas negras del cuenco de polvo. Y su abuelo se lo trajo cuando tenía un falso espectáculo indio que presentaba el gran jefe Joe Lacha. Nos estás vacilando, exclamó Tom, casi exulante. Pops le dirigió la mirada gélica que desarmó al muchacho. Tarea no siempre es fácil. Hijo, ¿sabes lo que significa esa historia? ¿Cosas que sucedieron en el pasado? Nanay repuso el viejo mientras se abrochaba su cinturón de lona para dar cambio. La historia es la mierda colectiva y ancestral de la raza humana. Un enorme montón de porquería que no para de crecer. Ahora mismo nosotros estamos en la cima, pero pronto quedaremos enterrado bajo la caca de las generaciones venideras. Por eso las ropas de vuestros viejos parecen tan graciosas en las fotos antiguas. Por citar un ejemplo y para ser alguien que está destinado a quedar enterrado bajo la mierda de sus hijos y sus nietos. Creo que deberías ser un poco más comprensivo. Tom abrió la boca, probablemente para soltar una réplica mordaz, y acto seguido volvió a cerrarla. Sabia decisión. Habló entonces George Preston, otro miembro del equipo Beagle. ¿Tú eres feriante de feriantes? No, mi padre era ganadero en Oregon, y mis hermanos llevaban ahora el rancho. Yo soy la oveja negra de la familia, y me cago en la leche. Estoy orgulloso de eso. ¿Vale? Si no hay nada más, es hora de dejarnos de tonterías y ponernos a trabajar. ¿Puedo preguntar una cosa? Intervino Erin. Pero solo porque eres una tía buena, ¿qué significa ponerse las pieles? Pops Allen sonrió, plantó las manos sobre el mostrador de la barraca. Dime, señorita, ¿tienes alguna idea de lo que puede significar? Bueno, sí, la sonrisa se transformó en una amplia mueca burlona que mostró los colmillos amarillentos de nuestro nuevo líder de equipo. Entonces, seguro que aciertas.